No es que no lo sé, ¿dónde quiere ir? No, no sé, qué te decía. Hola, qué tal, buenas tardes a todos. Pues nada, como veis aquí hay caras nuevas. En esta presentación y despedida a la vez, Paisajes y figuras perplejos, el libro del nuevo cine alemán, 1962-1982, que han coordinado Carlos Losilla, allá en el extremo, y José Enrique Monterde a mi derecha, y que, bueno, pues es el último, de momento, capítulo de ese ambicioso proyecto y siempre se ha dicho que único en cuanto a colaboración entre filmotecas y festivales de cine, y sobre todo en cuanto al tiempo, ¿no? Porque han sido siete años de duro trabajo, de muchos disgustos, muchas alegrías, pero bueno, al fin y al cabo, en todos estos años yo creo que se han visto, pues más de 200, o se han recuperado más de 200 títulos de los 60 y de los 70. Un proyecto en el que, os recordamos, estábamos embarcados, bueno, aparte, evidentemente, del festival, el CEGAI, el Centro Galego de Artes de Aymase, la Filmoteca Española, y el Instituto Valencia de Cinematografía de Ricardo Muñoz Suay, la Filmoteca de Valencia. En algún momento también estuvo la Filmoteca de Andalucía y eso hay que recordarlo. Yo no sé si estamos tristes o alegres, si esto ha servido para algo después de todos estos años, yo creo que sí, que por lo menos hay una colección, yo creo que de referencia, que espero, bueno, pues que permanezca en la memoria y que sea de utilidad para todos aquellos que les interese este sano ejercicio de reescritura de la historia del cine. Y antes de dar paso a los autores, como representación de las Filmotecas, José Antonio Hurtado. Hola, buenos días. Gracias por vuestra asistencia. Yo voy a ser muy breve porque quien tiene que hablar son José Enrique y Carlos, pero lo que quería simplemente es remontarme un poco al origen de este proyecto. En él hay dos personas muy importantes, una de ellas es José Enrique y otra persona que no está hoy con nosotros, que es Carlos El Guerrero, que son las dos personas que, junto al Festival y a la Filmoteca de Valencia, empezamos a gestar el proyecto, se suman otras filmotecas. Y, desde luego, para la Filmoteca de Valencia, en la medida en que estos libros coeditados están dentro de una edición especial, dentro de una colección de la Filmoteca, que es Textos, pues es un orgullo y un gran honor el que, bueno, que después de estos siete años queden como constancia de este trabajo, creo que arduo y complejo, y que, como dice, ha habido a veces hasta lleno de sinsabores, el que quede, digo, constancia de este trabajo a través de siete publicaciones, creo que de una importancia y un rigor considerables. Y, desde luego, creo que hemos acabado un camino, es decir, hemos terminado un proceso, y, bueno, yo creo que está muy bien que sea en la séptima edición, de la séptima entrega, es un número mágico, pues lo dejamos aquí. Imagino que podremos, dentro de poco tiempo, plantearnos algún otro tipo de proyecto, no sé si tan ambicioso, ni tan largo en el tiempo, ni tan duradero en el tiempo, pero algún tipo de proyecto que nos permita seguir colaborando tan intensamente como hasta ahora. De todas maneras, las filmotecas, todo el Cegay y la Filmoteca de Valencia siempre ha colaborado con el festival, no solo en este proyecto, sino en otros ciclos, en otras publicaciones, y, bueno, eso, lógicamente, se va a mantener y va a haber una continuidad en esa línea. Pero, ¿por qué no?, a lo mejor nos podemos plantear algún otro tipo de proyecto que nos gusta a todos y podamos, no digo dar otra entrega de siete libros o plantear otro proyecto de esta complejidad, pero yo creo que esto es un punto de referencia que va a quedar y va a ser gracias a muchos colaboradores, a mucha gente que ha escrito y ha gestionado los ciclos, es decir, la gente del festival de Gijón, la gente de programación, Fran, etcétera, etcétera, pues todos han hecho un trabajo espléndido durante todos estos años para permitir que tanto en la ciudad de Gijón como en las filmotecas podamos disfrutar de unos ciclos tan complejos y tan ricos y tan exhaustivos como hemos tenido ocasión y oportunidad de ver, de hecho, este año, como última entrega, lo del cine alemán, creo que es un buen colofón, un buen, digamos, es una oportunidad para ver una serie de títulos muy importantes dentro de los nuevos cines. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Si es que no te puede la emoción, José Enrique, supongo que querrás decir unas palabras. Bien. Yo, de todas maneras, no recuerdo tanto sin sabores, o sea, siempre se come bien, hay buenos sabores aquí en Gijón y por otra parte, la que empezaba a buscar alguna excusa para seguir viniendo al festival. Bueno, más allá de entorno elegíaco de esta última presentación, que como mínimo se va a diferenciar de las de los seis años anteriores en que no podremos terminar la edición, bueno, y el año que viene bomberemos con... No, no hay continuada en esta edición, pero, en fin, aquí habría que distinguir entre dos aspectos. Uno, esta, bueno, esta referencia a lo que ha sido toda la proyección de este, bueno, de este proyecto editorial, proyecto editorial cinematográfico que nos ha ocupado durante estos siete años, pero sin olvidar que también estamos aquí presentando un libro concreto, de un ciclo concreto y de uno de los nuevos cines que, evidentemente, no podría faltar en una revisión de este tipo, como es el caso del nuevo cine alemán. Por tanto, lo primero de todo es, bueno, en todo caso, hablar de esta última entrega, como siempre se dice, no por ser el último que sabe, eres el menos importante, ni mucho menos, es decir, un nuevo cine alemán que reúne a una serie de personalidades de indiscutible importancia, prestigio, y diría incluso actualidad. Uno de los hombres clave del nuevo cine alemán, como es Alexander Krugge, pues está en estos momentos en plena actualidad, con la edición de toda su obra, por ejemplo, en DVD, o indiscutiblemente, gente, por otra parte, tan desconocida en este país, con Jean-Marie Straub, pues también sigue todavía a pie en cañón, y ya por no hablar de los Wenders o Herzog, etcétera, etcétera. Por tanto, en ciclo y en tema de este año, es un tema sustantivamente importante, de uno de los, además, de los nuevos cines más acreditados como tal, es decir, un nuevo cine que se plantea desde la perspectiva ortodoxa de un manifiesto fundacional, que reúne todas las características habituales de los nuevos cines, apoyo estatal a través de la ayuda que a partir del año 65 empiezan a recibir los nuevos cineastas, incluso las varias promociones en las cuales se puede asignar a ese título general, o a esa nomenclatura general de nuevo cine alemán, y, evidentemente, también un carácter en su momento rompedor, y de en cuanto, pues han quedado un puñado de obras de primera línea, una buena parte de las cuales son las que se pueden ver en el ciclo, y que, por tanto, merecen, como tal, es una revisión. Por eso yo no quería que los árboles de la despedida nos ocultasen en un hecho concreto del libro que este año se presenta, y de que, bueno, también Carlos se irá hablando un poco más al respecto. En cuanto a lo que, evidentemente, por lo que ha dicho José Luis, me veo obligado un poquito a hablar de eso, porque, efectivamente, yo estoy desde el origen del proyecto, Carlos estuvo colaborando desde el principio, pero no en términos de coordinador o de editor de los libros, efectivamente, en las primeras ediciones lo compartimos con Carlos Sevedero, y luego también hubo una edición en la que no estuvimos de coordinadores ni Carlos ni yo, sino que también está presente Antonio Ben Richter, que junto con Roberto Cueto fue responsable de uno de los libros, dedicado al cine americano, pues, efectivamente, se cierra un ciclo. Cuando Pity habla de nuevos proyectos, como mínimo, menos de siete libros, desde luego, yo no me pongo, o sea, quiero decir que entonces hemos de hablar de siete para arriba, porque creo que pensaba que esto me iba a significar un vitalicio, pero veo que no, que todavía tendré que hacer alguna cosa más antes de jubilarme, por tanto, habrá que buscar algún nuevo proyecto, pero, en fin. Efectivamente, yo creo que se han cumplido bastante bien los objetivos que había de entrada. Para quienes no han seguido todo en proceso, les recordaré que en punto de partida, y que fue conversando con José Luis, la idea de qué tipo de retrospectiva se puede hacer en un festival como Gijón, y la perspectiva de decir, bueno, un festival que está apostando, y que ha seguido apostando, y que está a la cabecera de eso, por un cine, no diré joven, pero sí un cine, digamos, de primera línea, no diré de vanguardia tampoco, pero sí, a menos de abrir, sobre todo, a cineastas poco conocidos, cineastas, llamemos, transgresores, rompedores y demás, y que se ha convertido, evidentemente, en una marca ineludible en festival, comparado con otros festivales españoles, pues, el argumento era muy sencillo, si hay que hacer una retrospectiva, es decir, si hay que hablar del pasado en estos términos, pues, lo lógico es revisar aquello que en algún momento jugó un papel equivalente a un del cine que se quiere ver ahora en Gijón, o que se quiere mostrar en Gijón. Por tanto, el punto de referencia obvio era en eso que llamamos los nuevos cines, es decir, ese momento en el que se consuma la modernidad cinematográfica a través de los nuevos cines. A partir de ahí, nace un proyecto de revisión, apoyado, por otra parte, por dos justificaciones que me parecen también suficientemente sombrentes. Una, la recuperación, o la posibilidad de recuperar, en visionado, de muchas películas, que, a diferencia de otros ámbitos, no circulaban ni en vídeo, ni en DVD, ni se proyectaban por televisión, y que, por tanto, había un público, fundamentalmente ese público más joven, que es en que alimenta Gijón, que en realidad no había tenido ocasión de ver, y que, por tanto, a lo mejor ver, pues, en aquel momento, pues, los primeros Goddard, o ahora ver las primeras películas, eso de Straub o de Krugge, etc., no había sido fácil, por tanto, en ese sentido, y había una labor de introducción a eso. Y, en segundo lugar, en hecho de que, desde el punto de vista editorial, en este país, pues, había también unas enormes vagunas sobre el tema, muy pocos libros publicados, y algunos de ellos hace ya muchos años, y que, por tanto, no permitían una aproximación razonable a este fenómeno. Esos dos objetivos yo creo que se han cumplido. Es decir, ahora, con sus pros y sus contras, mejores o peores, hay una base bibliográfica, a partir de la cual se puede seguir trabajando y profundizando, pero hay una base bibliográfica que permite traer una información sobre un momento especialmente interesante, importante, en la historia del cine. Ahora bien, es evidente que, como tal, no tiene sentido ir mucho más allá. Es decir, claro, podríamos seguir haciendo un nuevo cine sueco, un nuevo cine holandés, o un nuevo cine portugués, pero, claro, me da la sensación de que no era ya en objetivo. Creo que los principales nuevos cines de los años 60, en estos momentos, se han cubierto. Además, lo habíamos un poco reservado, para no terminar de una manera así un poquito floja, sino decir, bueno, pues, un nuevo cine potente, y con muchos directores conocidos, y películas interesantes. Y, por tanto, yo, en este sentido, me siento absolutamente satisfecho de haber conseguido los objetivos que nos habíamos marcado. Y que un festival como Fijón cumple una parte de sus objetivos con un ciclo y con unos ritmos como este, pero también unas filmotecas, que, en definitiva, estamos hablando de historia del cine, unas filmotecas que también, en ese sentido, hacen una labor pedagógica, de difusión y de profundización en las materias. Por tanto, bien, de verdad, les aseguro que los insabores han pesado muy poquito, comparado con las virtudes de todo el desarrollo del proyecto, y que yo me siento muy satisfecho de llegar al final, de terminar esta etapa, y a lo mejor sí, podemos algo más adelante, plantear otras opciones, o bien de recuperación de historia, o en definitiva, también es importante que los festivales tengan retrospectivas, es importante que los festivales, no solamente, o precisamente aquellos festivales que están en la más actualidad del cine, entiendan que esa actualidad tiene unos antecedentes, tiene unas bases, y que merece este tipo de juego de interrelación entre un pasado más o menos remoto o reciente, y un presente, o incluso diría un futuro inmediato. Bueno, buenos días, pues yo como soy más bien un advenedizo, aunque he participado como autor en todos los libros, creo, como editor, solo en los dos últimos, pues quizá no tengo un sentimiento de duelo tan acusado como el de José Enrique, aunque evidentemente este final de etapa es importante, y es importante por muchos aspectos, pero también me gustaría no dejar de lado el libro, el libro que tenemos ahora entre manos, y hablar, hablar de él un poco, tanto lo que significa como resumen, síntesis, como queráis llamarlo, del nuevo cine alemán, como también en la manera en que está estructurado y elaborado para un público como vosotros. Decía José Enrique que estaba bien terminar estos siete volúmenes con el nuevo cine alemán, evidentemente es uno de los cines más importantes, más importantes podría decirse incluso en dos etapas, porque eso que veis en la portada 1962-1982 quizá no sea tanto una continuidad como a veces hay una ruptura sobre todo en medio y algunas rupturas pequeñitas también en el transcurso que nos hacen ver dos nuevos cines alemanes de alguna manera, el primero el que nace del manifiesto de Oberhausen y el segundo que quizá sea el más conocido a escala popular el de Werner Herzog, Wim Wenders, Fassbinder, etcétera, y que también es de alguna manera como se repite algunas veces a lo largo del libro no solo el final del nuevo cine alemán sino también el final de los nuevos cines europeos, por eso me parece también tan importante que este libro sea el último. La fecha de 1982 que hemos puesto quizá sea de las más tardías en lo que se refiere al final de un nuevo cine. Sería el año en que Werner Herzog termina Finscarraldo, pocos años antes se han hecho películas tan a modo de clausura como Alemania en otoño por ejemplo la película colectiva como Relámpago sobre agua la película de Wim Wenders sobre Nicolás Rey a partir de ahí adquiere un aire de final de época que es más acusado como os decía que en otros nuevos cines. Y luego simplemente deciros un poco a modo de guía de lectura decía ayer uno de los autores del libro que está aquí presente que este quizá era el más legible y yo lo entendí cuando lo decía no lo decía en el sentido peyorativo para con los demás sino que en el sentido de que es un libro muy ensayístico y que los ensayos fluyen de una manera incluso entrecruzada. evidentemente hay artículos sobre directores y cineastas en particular sobre Fassbinder sobre Hedder sobre Wenders etcétera pero también hay muchos artículos como veréis muchos textos sobre sobre temas evidentemente y en esos mismos temas se introducen autores que luego vuelven a salir en otros en otros ensayos es decir esa especie de bucle continuo que es el libro me parece que es muy interesante para vosotros como lectores en el sentido de que va a facilitar la lectura la lectura en el sentido más literario del término al contrario por ejemplo de lo que pasaba con el libro de los nuevos cines del este el año pasado que era un libro concebido más como manual también por la naturaleza de lo que eran los nuevos cines del este en ese sentido pues nada pues animaros a leer el libro de esa manera más literaria como os estoy diciendo y bueno ya los veremos en otra gracias Carlos ¿tenéis alguna síntoma? ¿se revisita algún lo que sea algún autor un movimiento un nuevo cine como en este caso siempre se encuentra algo nuevo o sea todos sabemos cuáles son los grandes nombres del nuevo cine alemán las grandes herencias los títulos imprescindibles pero ¿qué ofrece este libro que no 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 destacaríais vosotros de lo nuevo que se ha encontrado en esta revisitación? Bien si es cierto porque una de las características de este y de los demás libros que siempre hemos dicho era mirar hacia ese pasado relativamente reciente de la historia del cine pero desde la perspectiva actual tanto la perspectiva actual que es la de una cierta resurrección del cine alemán en estos últimos años respecto a lo que había ocurrido o mejor en las décadas de los 80 o los 90 en las que una parte de los cineastas del nuevo cine se van a la diáspora Herzog, Wenders Ejlondorf etcétera van a hacer cine pues en Estados Unidos en Australia o en África o donde sea otros desaparecen caso Fassbinder o los que prácticamente abandonan el cine prácticamente caso Cyberred por ejemplo y entonces ahí hay un vacío que en estos últimos años parece que en cambio se ha reactivado hasta cierto punto el nuevo cine alemán por tanto de ahí que también en el propio libro haya una idea de continuidad aunque el título se termine en 82 pero como hemos hecho en libros anteriores no dejamos de plantear qué ha venido después porque de alguna manera desde la perspectiva actual nos interesa ver cuál es esa continuidad esa podría ser una línea de reflexión es decir en qué medida en nuevo no diré nuevo en actual cine alemán que está empezando o que desde hace unos años está teniendo algunas obras destacadas incluso algunos éxitos comerciales etcétera qué tipo de ligazones se establece con esa tradición del nuevo cine alemán probablemente en actual es mucho menos atrevido que en de los nuevos cineastas alemanes probablemente entra en una tónica bastante bastante más convencional por otro lado en cuanto a lo que sería eso de la revisión histórica mirando hacia el pasado claro aquí hay una cuestión que es importante y es que en primer nuevo cine alemán no en de la en de la promoción de los Herzog Fassbinder y compañía sino en primero en de los Krug Straub Chamoni etcétera es un cine muy mal conocido en España hay que decir y hay que decirlo con mayúsculas que a estas antumas es decir cuarenta y por lo menos cuarenta y tres años o cuarenta y cuatro años después de su primera película no se ha estrenado en España una sola película de Straub ni una de Krug pues se han estrenado se estrenó en su momento una y posteriormente se mal estrenó otra es decir estamos hablando de absolutos desconocidos en ese sentido desde la perspectiva de lo que puede en público español encontrar en el libro por ejemplo pues de entrada ya hay una base de descubrimiento prácticamente que espero que también en alguna de las sesiones en alguna de las películas que se proyecten complemente o que pueda ser el libro en términos de descubrir es decir en este país no se ha pasado más que alguna vez en filmotecas y tal pues no sé crónica de Ana Magdalena Bach por ejemplo un título clave un título que por ejemplo también vinculándose a la actualidad en el momento en que una de las películas a concurso como es la película de Pérez Portavella que retorna al mundo de Bach es muy interesante a lo mejor esa confrontación entre una película del año 66 de Straub y la actual de Portavella yo diría que un poco en ese sentido más que grandes descubrimientos o grandes novedades por parte del libro es que el libro trabaja sobre algo que es nuevo para mucho mucho de un público lector y de un público porque ahora sí empiezan por suerte a menos en algunas casas a editar en DVD y tal algunos de esos materiales pero bueno todavía con Straub todavía no se ha atrevido todavía no se ha atrevido nadie se ha atrevido con otros pero no con Straub por ejemplo y por tanto queda mucho mucho por hacer ahí en cuanto a a descubrimientos o tal pues por ejemplo hay un hay un capítulo que es un capítulo en principio complementario pero por ejemplo tampoco en España se conoce apenas y se conoce muy mal en cine alemán anterior al nuevo cine es decir en cine alemán de la posguerra y de los años 50 por ejemplo en Sambo las películas de Sissi y algunas de las películas interpretadas por W. Fisher y la familia Trapp pues prácticamente aquí apenas había llegado nada significativo entonces eso no entra dentro del nuevo cine alemán pero si es necesario partir de ahí porque si no entendemos respecto a qué cine el nuevo cine alemán es un revulsivo respecto a qué cine el nuevo cine alemán no se plantea como una alternativa que es un poco lo que pretenden grandilocuentemente con el manifiesto de Werthausen y demás pues no se entendería muy bien su sentido entonces ya digo no tal vez no haya descubrimientos enormes en términos de la historiografía mundial de encina alemán pero sí en términos de resituar de marcar algunas direcciones y algunos aspectos que probablemente en España no habían sido prácticamente tratados ni conocidos no sé si Carlos no yo solo querría añadir y supongo que José Enrique también lo comparte evidentemente agradecer a los autores a todos los autores que han participado en el libro en este esfuerzo precisamente de darle un aire no aire revisionista pero sí de mirar también hacia atrás y hacia adelante y no solo en los casos en que se centraban exclusivamente en lo que fue anterior al nuevo cine alemán y posterior al nuevo cine alemán sino también en los que se centran en los directores y temas propiamente adscritos al nuevo cine alemán haré nuevas miradas nuevos horizontes que se han marcado los propios autores que yo creo que es un esfuerzo muy de agradecer por parte de todos y que espero que lo sepáis apreciar y disfrutar Sí, incluso añadiría que en este libro y en algunos también de vos anteriores en descubrimiento ha sido incluso por parte de algunos de los colaboradores del libro es decir compañeros que proceden pues de la crítica o de la historiografía y que con ocasión de un libro han tenido ocasión pues de confrontarse de nuevo o por primera vez en algunos casos eso aún había pasado más en el año pasado con los nuevos cines de Neste con un cine que era prácticamente desconocido es decir a lo mejor gente que ahora está en el ámbito de la crítica pues puede conocer en cine de un cineasta húngaro como Velataz pero no habían visto a Mikko Shansó y para preparar un libro significó revisar la obra de Shansó y entonces descubrir pues a un cineasta que prácticamente hacía 20 años estaba fuera de los circuitos de comerciales no digamos ya comerciales sino incluso de festivales aunque sea un cineasta que sigue haciendo cine todavía en el presente es decir en ese sentido también en ejercicio que representa y nosotros nos hemos movido en toda la colección a partir de un principio que en su momento ya con los editores se planteó y era no optar por aparentemente más fácil que ir a buscar especialistas de cada nuevo cine en cada uno de los países es decir llenar de artículos pues de escritores alemanes en el nuevo cine alemán o de franceses en el nuevo cine francés o de italianos que hubiera sido un recurso relativamente sencillo en cuanto gente que ya tenía una trayectoria sino al contrario por un lado intentar que fuese desde la perspectiva de críticos historiadores ensayistas españoles que afrontasen esta revisión o cual por otro lado ha permitido pues también ir incorporando a las filas de colaboradores permanentemente a gente nueva que bueno con todos los libros siempre ha habido gente que anteriormente no había tenido ocasión de escribir en libros de este tipo y demás pero eso nos daba o nos parece interesante porque nos ofrecía una aproximación desde nuestra situación es decir para alguien pues habituado a que se estrenase todo y a seguir en su momento y tal es muy distinto de quien pues como decía aquí puede ser un redescubrimiento o un descubrimiento absolutamente determinados cineastas determinadas películas etcétera y yo creo que este ha sido otro de los factores o de mi opinión una de las virtudes del libro en dar juego pues a mucha gente escribiendo en este no sé no he contado cuantos jugadores hay pero en algún caso hemos llegado a tener para la desesperación de José Luis hasta treinta y tantos jugadores en alguno de los libros pero en definitiva eso también respondía a un diseño editorial es decir a una idea de que aunque en el extranjero no se tenga mucha consideración o no se conozca la bibliografía cinematográfica española pues aquí creemos que había que precisamente trabajar en ese en ese campo porque hay mucha gente que podía escribir y mucha gente que tiene cosas interesantes que decir entonces se trataba de traerlas a estos libros un poco en la línea de lo que está usted contando me interesa saber si existe alguna coincidencia haciendo crítica comparada o historiografía comparada entre los críticos alemanes y los críticos españoles que colaboran historiadores cinematográficos en este libro y si hay algún tipo de distanciamiento bueno de entrada hay un distanciamiento muy claro que es en idioma es decir aquí en este caso también lo mismo que yo estoy diciendo de la bibliografía española en el extranjero una de las limitaciones también de la bibliografía alemana en relación a su conocimiento internacional es en haber pasado o no en terreno de la traducción porque evidentemente en alemán pues no somos muchos ni yo no desde luego los que nos podemos mover entonces claro buena parte lo que es la bibliografía alemana la conocemos cuando ha sido traducida en inglés o cuando ha sido traducida en francés o en italiano en español prácticamente no se ha traducido apenas nada entonces claro eso a lo mejor también es una visión un poco sesgada o sea yo no me atrevería a hablar en términos generales de la comparación con la crítica o la historiografía alemana Sambo en algunos casos y en algunos casos incluso autores más próximos al ámbito alemán que ya escriben directamente en inglés caso de Thomas & César o algunos otros o sea que incluso por tanto eso sí pero a lo mejor eso no por ejemplo uno de los problemas es en seguimiento de lo que sería la crítica en revistas cinematográficas alemanas Fincritic etcétera etcétera porque mientras uno pues ha formado ya desde los orígenes leyendo la crítica cinematográfica francesa italiana inglesa incluso pues la alemana no va a seguir entonces yo no me veo muy capacitado para una comparación a fondo más que en aquello que hayas podido acceder ya digo a través de traducciones y demás lo que sí es evidente es que la reflexión sobre el nuevo fin alemán y sobre el fin alemán en general desde la perspectiva interior o desde la perspectiva exterior pues tiene sensibles diferencias en la medida en que por supuesto hay toda una bueno todo un planteamiento y todo un background en el propio nuevo fin alemán en relación a lo que ha sido la historia reciente de Alemania y la propia naturaleza de la sociedad alemana sobre todo pensemos estamos hablando de una Alemania que es todavía Alemania dividida la república esto en realidad es el nuevo cine de la república federal alemana de hecho el nuevo cine de la república democrática ya salió el año pasado con los libros en el libro de los nuevos cines de Neste eso ya implica una distinción considerable entonces claro la vivencia que pueda significar para la crítica alemana unas películas que revisen por ejemplo en periodo nazi o las consecuencias del nazismo y la guerra o la pervivencia del nazismo bajo otras formas como se plantean pues no sé películas como escenas de caza en la baja baviera o otras películas que hablarían de lo que llamaríamos el fascismo cotidiano etcétera pues es bastante distinto me imagino nuestra mirada pues en cierto modo más desde fuera más si se quiere centrada en lo que las películas nos representan para nosotros que en introducir todo eso en un tejido social histórico y político mucho más directamente pregnante mucho más directamente digamos influyente sobre los propios críticos y escritores al menos eso es lo que a mí me parecería es que nosotros nos dedicamos a eso no hacemos películas hablamos escribimos solo una cosa seguimos viviendo de las rentas de aquellos despertales de los años 70 en todo el cine europeo me parece que desgraciadamente no creo que desgraciadamente no quieres decir de las rentas estéticas a ver como movimientos es decir como como lo que fueron los nuevos dinos alemanes de grupos compactos de gentes de cineastas que se lanzaban a hacer un nuevo cine yo creo que no ha habido nada comparable desde entonces otra cosa es las figuras independientes lo que se llaman siempre muy tópicamente los francotiradores etcétera que eso ya podemos podría ser objeto de otra conversación pero como como bloque como movimientos compactos los nuevos dinos yo creo que fueron los últimos grandes movimientos cinematográficos en el continente europeo repito que estamos un poquito mal de tiempo vamos a dar por concluida la rueda de prensa la presentación un punto final un punto y seguido a los nuevos cines y nada pues más dudas luego después de comer vale venga gracias aplausos 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 aplausos